¡Suscríbete y activa notificaciones! Su canal de todo fotografía hoy les va a presentar un tornillo adaptador tipo espiga de la marca Manfrotto, el modelo 125. ¡Conozcámoslo! Como podemos apreciar, este tornillo cuenta en ambos extremos con rosca macho 3 octavos. A este tornillo Manfrotto 125 le podemos dar diferentes usos. Y si tienes un tripié modelo reciente de Manfrotto, puedes utilizarlo para colocar accesorios en el puerto dedicado para ello. Gracias al puerto con el que cuenta el tripié y a este tornillo adaptador, podremos colocar diferentes accesorios a nuestro tripié que nos ayudarán a mejorar esas tomas. Ahorita voy a colocar un brazo flexible... ...al cual podremos colocarle, por ejemplo, iluminación, algún rebotador o cualquier otro accesorio que mejorará nuestras tomas fotográficas. Todo fotografía les presentó el tornillo adaptador Manfrotto modelo 125, el cual cuenta con rosca macho 3 octavos en cada extremo. Un tornillo al que le podemos dar diferentes usos. Recuerden, en todo fotografía lo tenemos para entrega inmediata y al mejor precio. Contacten con nosotros los teléfonos al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Bueno, tenemos que aprender después. Nos vemos. Tenemos que pensar sobre todo espacio reciente. info es más Heritage talentos. Así que me ha e Silicon Valley tiene una buen 언니 blonde y guitante. Espera queifiera. Gracias por el materialbereich